En el mes dedicado a los niños, la propuesta de Hiper Wally es de juguetes y la presentación de este fin de semana es para ellos, con una variedad de opciones que se adapta a todas las edades. El juego es una de las facetas más importantes en la vida de los niños. A través de él aprenden, desarrollan habilidades y se relacionan con su entorno. Dentro del juego, el juguete como tal ocupa un lugar destacado ya que permite explorar su imaginación. El niño que juega no destruye ni despilfarra sus fuerzas, no malgasta sus energías, sino que confiere valor a sus dotes y se inserta en el orden mismo de la vida que en él, por ser niño, se expresa y se manifiesta en el juego. Un juguete bien escogido y adaptado al niño contribuye a su educación. Hay juguetes que interesan a los niños muchos años, como las pelotas, los autos, las muñecas o juegos de construcción y que con el tiempo van creando con ellos nuevos propósitos y descubriendo nuevas posibilidades. En la parte final de este informe le contamos que los juguetes de interés pedagógico son los que enriquecen a los niños que los utilizan, ya que sirven de soporte a la imitación de aspectos de la vida y a la experiencia. Son los que los invitan a la aventura y a la imaginación.